Con la compañera y con música Tres, otra Otra vez Otra vez Un canso Espera, stop Paso y suavecita Segundo Cinco y seis y siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No te apures compañeros Si bien es tu cosa Eso es, muy bien, muchas gracias a todos Uno, onda Dos, onda Tres, cancho Y siete, onda Chucum, pa Cinco, seis, siete, volea Un, dos, cinco Solo decirles una cosa Foto de grupo La Un, dos, lite, ne Si Se Super Si O